Ahora pues Ay Ingrata ¿Por qué no dices que sí, que sí, que sí? Cariño santo Mira como ando Toda la culpa la tienes tú Eso es cierto, como eso es cierto Te quiero tanto, tú bien lo sabes Eres mi vida, mi adoración Ay Cariño santo, cuánto me duele Que tus caricias no te engañó Pero te juro que aquí por dentro Te está queriendo mi corazón No, no y no Yo no te quiero perder Sin tu cariño se muere mi alma Yo sin tus besos, ¿qué voy a hacer? Si ando tomando para olvidarte Y aquí en mis copas Te vuelvo a ver Ay Ahora pues Andale Y esto es para ti Preciosa Andale Cariño santo Cuánto me duele Cuánto me duele Que tus caricias no te engañó Pero te juro que aquí por dentro Pero te juro que aquí por dentro Te está queriendo mi corazón No, no y no No, no y no Andale Y grata Yo no te quiero perder Sin tus cariños Se muere mi alma Yo sin tus besos ¿Qué voy a hacer? Si ando tomando para olvidarte Y aquí en mis copas Te vuelvo a ver